Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal de videos de Grupo Inti El día de hoy vamos a tratar de sobre una herramienta que nos puede facilitar en el desarrollo web Muchas veces ustedes encuentran que una página web, ven una página web que les gusta Entonces queremos saber que tecnología utiliza una página o que es gestor de contenido Para poder nosotros utilizarlo en el mejor de los casos Lo primero que debemos hacer, estamos aquí en nuestro navegador Yo recomiendo que hagan esto en Chrome, pues también está la opción en Mozilla No sé en los demás navegadores si esta opción se encuentra Hay un apartado que se llama herramientas para desarrolladores Bueno, primero que todo, pues les voy a enseñar en este video los dos métodos El método que sería el método de un programador o el método difícil Y el método que sería el método con un plugin que vamos a utilizar Entonces lo primero que hacemos es mirarlo con el método que nos viene por defecto en el navegador En este caso con Chrome, vamos acá en el menú desplegable Vamos a más herramientas y vamos al apartado que se llama herramientas del desarrollador Este apartado se encuentra tanto en Chrome como en Mozilla Solo tienen que ir aquí y buscar eso Se llaman herramientas del desarrollador Podrían utilizar un atajo de teclas que sería Control mayúscula EI al mismo tiempo Entonces con Control mayúscula EI Ustedes sacan esto que son las herramientas para desarrolladores Para ver qué tecnologías tiene la página o con qué gestor o con qué lenguaje se ha programado Vas a la etiqueta HEAD El HEAD de la página web HEAD Si lo pronunciamos de esta forma Entonces en este, en el HEAD Van a ver pues mucha información acerca del sitio Aquí de primera instancia encontramos la metaetiqueta Que nos dice que es generado en Drupal 7 Entonces aquí está la metaetiqueta que nos indica eso Habrá una metaetiqueta digamos para Joomla, para Wordpress Puede ser que lo veamos de distinta forma Pero en el HEAD está la información básica de qué librerías Así que, y generalmente qué gestor de contenido o qué lenguaje se está utilizando Inclusive también frameworks que tienen metaetiquetas Entonces en el HEAD podemos revisar las etiquetas De la etiqueta meta de generador Que en este caso es Drupal 7 Puede ser diferente para otro gestor de contenido Otro gestor podría utilizar otra forma Entonces en este caso podemos ver que en las librerías hay Hay digamos Scripts que utilizan jQuery Entonces aquí también nos podemos dar cuenta de que De que se está utilizando jQuery Esto sería por así decirlo La forma difícil Ya interpretar las etiquetas Pues ya depende de qué tan habilidosos sean en la programación Porque hay digamos Un programador pues tendría que buscar Y podría digamos conectar Qué tipo de librerías se utilizan aquí Por lo menos una librería de carrusel Una librería diferente del menú O sea, diferentes tipos de librerías Pero no de forma organizada Sino que el programador o la persona que está viendo esto Lo tiene que interpretar Entonces les voy a enseñar la forma para hacerlo Para que puedan interpretarlo Para que puedan interpretar el contenido De interpretarlo con una aplicación Con un plugin que lo pueden descargar En el navegador Entonces cerramos esto Y vamos otra vez al menú Al menú desplegable Y vamos aquí a Lo que son Más herramientas Y vamos a extensiones Ya sea en Mozilla o en Chrome Tienen que buscar este apartado De extensiones Que más o menos es fácil de encontrar Si están utilizando otro navegador Entonces aquí en extensiones Vamos a explorar la Chrome Web Store Que en esa página Donde nos aparecen los plugins O las extensiones Que son autorizadas por la propia Google Buscamos entonces lo que es La siguiente extensión Build with O sea que sería en español Construido con O hecho con Entonces Vamos a agregar la Chrome Aquí en el botón de agregar Entonces Si no la han escrito bien Este es el nombre Build with La extensión que tienen que descargar Y le damos en agregar extensión Bueno entonces ya tenemos instalado El plugin O la extensión Que tiene que aparecer en la barra En la barra de navegación Aquí aparece el icono Como pueden ver aquí en el video Entonces ya podemos utilizarlo Vamos a la página en cuestión La que queremos saber Que tecnologías tiene Y estando en el sitio Vamos y oprimimos el botón De la extensión Este botón Le damos clic al botón Y él nos desplegaría La información Con la que se encuentra Realizada el sitio Y ya aparece una lista Con todas las tecnologías Que will with Analizó O sea que tiene registradas En su base de datos Y que ha podido Analizar Del sitio Entonces aquí nos aparecen Todas las tecnologías Como pueden ver El servidor Con que tecnología De servidor Está hospedado El sitio Y el hosting O sea Lo que es de email Los proveedores de email Si el sitio Si el sitio Tiene un certificado SSL Bueno aquí Lo que nos importa Aquí por lo menos Es el apartado Content Management System Que no tenemos Que analizar etiquetas Ni nada por el estilo Sino que directamente La aplicación Nos dice que Está hecha en Drupal Y en su versión Número 7 Aquí hasta nos da Un enlace De estadísticas De uso Y un enlace Para ir al sitio Web de Drupal En frameworks En el apartado Frameworks Aquí nos aparece El lenguaje De programación Que está utilizando El sitio Como saben Drupal Pues está Programado En PHP Aquí directamente El análisis Nos da que El sitio Se encuentra Programado En PHP Y otras Tecnologías También nos aparece Por lo menos Aquí en En librerías De Javascript Es un apartado Nos aparece JQuery Nos aparece Flex Slider Que sería La librería De aquí Del elemento El banner Nos aparece Otras cosas Como Mobile Mobile Menu Que sería El menú Del sitio Y todas Las librerías En general Que se identifique La base De datos De este Plugin Aquí todas Las librerías De JQuery También podemos Hallar otra Selección Que son Widgets Si uno Le inserta Widgets Al sitio También puede Saber Con que SDK O con que Tecnología De widget Está trabajando Por lo menos El char Es un Widget Para compartir El contenido Del De la página Está también El Google Phone API Que lo utilizamos Para Para las Tipografías Y el CK Editor Que utilizamos Este widget Para Para el editor De texto Que utiliza El sitio Entonces Como pueden Ver Hasta tiene Un apartado Si el sitio Es compatible Con Los dispositivos Móviles Aquí Aquí nos Dice Aquí nos dice Que sí Que efectivamente Y en la Sindicación O el RSS También está Entonces Como pueden Ver es una Herramienta Muy útil El BuildWid Es un Una Extensión Un plugin Para la Mayor Para Chrome Está para Chrome Creo que Está para Mozilla Si no pueden Ir directamente A la Página De Ellos Y Mirar Para Que Navegadores Sirve Es Una Extensión Que nos Ayuda Bastante Si queremos Analizar Lo que Es Cómo Se Realizó Un Sitio Con Que Tecnologías Bueno Espero Que este Video Les Haya Servido Si Les Gusto Y No Se Les Olvide Darle Like Y Suscribirse A Nuestro Canal Que Tengan Buen Día